Grupo Oje, un grupo de personas. Bienvenidos a Gallery Nights TV. Nuestro artista muralista y grafitero de la semana es Franco Fasoli. Es conocido también dentro de la jerga grafitero con el nombre de Jazz. Recorre el mundo pintando murales y realizando intervenciones urbanas. A veces, inclusive, pinta en la calle con lo que encuentra, agua, tierra o residuos. Con ustedes, Franco Fasoli, Jazz, para Gallery Nights TV. Hola, mi nombre es Franco Fasoli y uso el seudónimo de Jazz hace ya 15 años. Pinto en la vía pública y pinto en el estudio. O sea que voy y vengo todo el tiempo como el nombre. Para mí, trabajar, vivir y ser artista es prácticamente la única manera que sé vivir. Nunca trabajé de otra cosa, nunca hice otra cosa más que en relación al pintar, al dibujar y al crear. Entonces, para mí es prácticamente todo. Todos mis amigos son artistas de un palo o del otro. Mi entorno siempre fue alrededor de eso. Entonces, la única palabra que le encuentro es el todo. Utilizo varias imágenes relacionadas sobre todo con tradiciones rituales latinoamericanas o mezcla de eso con la cultura popular de determinados lugares. Pinté mucho imágenes sobre los barrabrabas, mezcladas con tradiciones de conflictos precolombinos. Me gusta mezclar ese tipo de imágenes. Las uso un poco de referencia al espacio en el que convivo y en el que trabajo, que es la calle y que es la subcultura que existe en Latinoamérica. Un poco de eso es en imágenes. Por eso aparecen las figuras de la gente disfrazada de tigre que viene de México. Uso algunas referencias al Tinku de Bolivia. La subcultura barrabraba de toda Latinoamérica. Todo ese tipo de imágenes son con las que me nutro para después trabajar. Llevo muy pocos bocetos. Siempre llevo las ideas. Tengo cuadernos y cuadernos de dibujo y cuadernos de referencia. Pero el boceto final siempre es ahí, sentado frente a la pared. Me tomo por lo menos un día para terminar de cerrar la idea. Y aún así cuando la estoy haciendo va cambiando. Pero nunca llevo un boceto final y hago lo que llevo de antemano. Soy bastante rápido para pintar. Yo creo que por mi experiencia en la escenografía había que pintar rápido. Puedo llegar a pintar en dos días un mural muy grande. El que más tiempo he tardado ha sido una semana y fue un edificio de cinco pisos. Pero bueno, son los tamaños los que un poco te definen el tiempo. Un gusto y hasta luego. Muchas gracias Franco Fasoli por la nota. Y a ustedes hay más Galerina y TV. Grupo 11. Un grupo de personas.